aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos nada más y nada menos que en mi perla tapatía estamos en la mejor feria de la región en donde estamos hijo las fiestas de octubre 2019 acompáñenos bienvenidos a las renovadas fiestas de octubre 2019 en esta edición los organizadores apuestan por hacer un cambio relevante en esta feria ya que año tras año trae a gente de todo jalisco y no nada más de eso de todo el país esta feria va a estar disponible hasta el día 4 de noviembre la mayoría de los jaliscienses estamos muy contentos cuando se llega a septiembre porque ya casi son las fiestas de octubre ya que hay gente como un servidor que disfruta de ellas año tras año me gusta muchísimo la verdad me gusta mucho las fiestas de octubre bien señores hemos llegado a las fiestas de octubre como pueden ver hay muy poca gente ahorita porque es muy temprano vamos a comprar los boletos y después a ingresar en esta ocasión el boleto de entrada tiene un costo de 35 pesos por persona adulta y para los niños cuesta 20 pesos hay un descuento de 50% para las personas mayores y para las personas con capacidades diferentes amigos y esta es la edición número 50 y no sé qué de las fiestas de octubre corre el rumor que ahora ya cambiaron de organización ya no son los mismos que todos estos años ya hay gente nueva si se ve que cambiaron el logo cambiaron toda la imagen a mí mi primera impresión se ve como que no cambió para bien sinceramente porque se ve como muy muy solo no hay muchos locales que solían haber pero bueno este vamos a seguir estando aquí para dar el veredicto final esa es solamente mi primera impresión vamos a seguir estando aquí en las fiestas de octubre 2019 oigan si ustedes son de los que no les gusta que haya gente en los lugares que se encantan mucho y así lo ideal es ir temprano antes de las 4 de la tarde y si es posible entre semana está prácticamente solo para mí digo es cuestión de gustos a mí sí me gusta que haya gente lo veía muy solo muy falta de ambiente pero bueno a partir de las 45 ya empieza a llenarse de familias que eso es lo que más me gusta oigan ustedes es la primera vez que viene a pepe se los presentó pepelosa pepe es un buen amigo que viene de eeuu ya lo conocerán en vídeos posteriores de la riviera maya y pues aquí en guadalajara también me lo encontré a él y a su familia los estimo muchísimo ya me lo había encontrado en el viaje de allá de escaré nada más que todavía no salen esos vídeos ahorita ustedes van a ver este primero antes que todos los descargados y les presento también a erika que es su esposa ok pues donde quiera me los encuentro nos encuentro en cancú me los encuentro en el ribera maya me los encuentro en guadalajara somos viajeros es una gran persona saludos gracias lo que sí me gustó es el nuevo diseño que le aplicaron o sea toda la imagen que le quisieron dar tanto en redes sociales como dentro del inmueble de esos nuevos colorcitos y todo toda esa nueva imagen nuevo logotipo y demás a mí sí me gustó la verdad se rifaron en ese aspecto muy bien se luce muy bien pero algo que no me gustó es que quitaron muchísimos puestos o sea hay muchos lugares donde está muy despoblado quitaron muchas cosas y pues se ve muy pelón por así decirlo eso es lo que no me gustó como pueden ver muchachos todo esto estaba lleno de puros locales y ahorita pues no hay nada no sé si es porque es temprano no sé pero pues ya no hay muchas cosas ahí pusieron unos letreros un letrero de guadalajara muy bien eso sí se ve perfecto pero bueno todavía falta mucho el foro principal a pesar de que ya lo conozco desde hace muchísimo tiempo siempre me sigue sorprendiendo cada vez que me acerco ahí me emociono mucho me vienen a la mente muchos recuerdos de conciertos y todo eso y evento realmente no sé por qué no dejan ese recinto como algo para eventos grandes sabes o sea después de las fiestas de octubre deberían dejarlo así como para conciertos algunos eventos que me hace raro que no renten ese espacio está bastante bonito impresionante y está por ti normalmente las fiestas de octubre tienen un eslogan que cada año las caracteriza sin embargo en esta ocasión no veo ningún es lo bueno solamente dice la fiesta de todos pero no veo una temática por ejemplo el año pasado fue leyendas de monstruos o algo así decía monstruos y leyendas pero en esta ocasión no hay ninguna sola temática pero bueno si vemos un cambio en el logo de las fiestas de octubre bastante significativo y a mí sí me gustó en lo personal si me gustó muchachos vean muchachos aquí en las fiestas de octubre hay mapas para que ustedes no se pierdan para que sepan dónde se encuentra cada atracción por ejemplo ahí dice juegos mecánicos también está la mansión del terror está la esplanada nosotros estamos justamente aquí y más para que hasta el foro principal pues está disco roller fomento artesanal gastronomía típica etcétera muy bien muy bonito cierto por parte de de los organizadores dejar mapas por doquier un acierto por parte de esa organización nueva es de que pusieron stands en muchos puntos de toda la feria que se ponen a vender papitas o bebidas o algo así snacks eso se me hizo muy bien muy bien organizado por en un local chiquitito que viene ya tapizado con la nueva imagen de las fiestas de octubre y eso para que tú los ubiques eso se me hizo fantástico como pueden ver muchachos por tercero o cuarto año consecutivo está la voyager esta montaña rusa que está bastante divertida y miren muchachos aquí el acuario michín está de aliado con las fiestas de octubre o tal vez es un patrocinador si usted no ha visto mi vídeo del acuario michín se los voy a dejar aquí aquí mismo va a aparecer para que lo chequen es un acuario bastante bonito y con el boleto de acceso a que les fiestas de octubre hay un descuento para el acuario michín amigos de fiestas de octubre les aplaudo les aplaudo porque renovaron los baños se ven muy muy limpios la verdad me quedé impresionado porque en lugares así como públicos es muy difícil tener los baños limpios pero aquí en este caso son todos nuevos todo el material es nuevo incluso hasta hay una persona del aseo que está limpiando cada ratito y yo en todas las veces que fui al baño siempre veía alguien ahí limpiando muy bien está muy limpio los baños felicidades por ese punto y bien estamos saliendo al lugar donde todo el mundo es feliz que es el área de comida hay qué bonito así se pusieron todos los puestos ahorita vamos a echarnos un huarachito porque ya se hambre y allá de ver nomás nosotros entramos al restaurante el huarache veloz que hacen unos huaraches o por dios bastante bastante ricos la gente te trata muy bien el precio pues bueno de una hamburguesa para mi hijo y de un huarache para mí de tamaño grande si estaban grandes me cobraron aproximadamente 135 pesos ahí ya me incluía también una bebida refresco y por todo fueron 135 pesos no se me hizo tanto para hacer un lugar de atracción turística lugar amigable te atienden rápido les recomiendo el huarache veloz en las fiestas de está caracterizado por un speedy gonzález en el logotipo mira hijo el gato como las del gato y bueno morros vamos a ir a la canica azul o lo que antes se llamaba canica azul ahora se llama como se llama y con el mundo lego ahora ya es diferente ya no es canica azul vamos para allá este vamos a decirle qué costo tiene también la entrada y pues vamos a ver qué tal está a ver si supera la canica azul bien muchachos vamos entrando aquí al mundo lego que en realidad no sé si se llame así pero si se llama así muy bien en esta ocasión dejaron fuera a la canica azul ya no se llama así ya no hay canica azul no más en lugar de eso pusieron un stand de lego nosotros le llamamos mundo lego pero en realidad no vi cómo se llamaba no no supe cómo en fin el caso es que hay tres puertas hay tres stands por así decirlo los cuales están acomodados depende de la edad de tu niño por ejemplo nosotros metimos a los niños como están pequeños a uno que decía ideal para niños de primaria y ya después decía ideal para niños de secundaria y el otro no recuerdo muy bien que decía pero el caso es que nosotros lo metimos a los de primaria aparte porque ahí viene minecraft o sea a mi hijo le gusta muchísimo minecraft y pues nos metimos a ese stand digo hay otro stand donde había cosas de star wars y todo eso los costos de esta atracción aquí los están viendo en este momento y bueno estuvo padre porque te prestan un xbox one para que los niños jueguen minecraft también obviamente te prestan muchísimas figuritas lego para que tú construyas algunas cosas que te van diciendo estamos en el pabellón número uno en la puerta número uno donde hay cosas de minecraft y también de algunos cochecitos nosotros estamos en los que son ideales para niños de primaria digo mi hijo está en preescolar pero no importa ya lea ya todo eso del minecraft y todo eso sabe más que yo de videojuegos pero bueno también este no nada más son videojuegos aprenden cómo construir cosas con lego que también eso sabe mi hijo bastante bien y pues nada está muy divertido para ellos y 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 hay un cartel de las de los artistas que van a estar este año muy bonita la entrada la verdad la remodelaron muy bien esos son los artistas que van a estar como siempre tirando la casa por la ventana fiestas de octubre por traer a artistas de renombre y pues muy bien muy organizado muy limpio se ve aquí de este lado está la tequila muchachos para el palenque de las fiestas de octubre y aquí está la entrada muy bien remodelaron la entrada ese es un punto favor se ve muy bonito se ve muy bonita la entrada eso es algo es algo positivo muy bien me gustó mucho la nueva entrada al palenque amigos que pistean vean nada más y heleras flexibles por 199 pesos pueden ser de lo que ustedes quieran aquí miren de la lotería de benito juárez de las chivas de la américa corona bueno hasta de la casa de papel hay 199 pesos pero solo hoy y vamos a una sección nueva en el canal que se llama el mundo es pequeño miren estas camisas electrónicas muchachos y perrito perrito micrachos por la noche por la noche vean como es en este juguetito de micrachos de minecraft bueno amigos después de ver toda la artesanía extranjera toda la artesanía de taiwán china y bueno nos encontramos con este puesto de juguetes mexicanos hay que apoyar por favor hay que apoyar al comercio mexicano y y y desde luego tenemos la mansión del terror ahorita vamos a preguntar cuánto cuesta y 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 para arriba no jóvenes no sé de 17 18 años por ejemplo pusieron una pista de hielo esto no es nuevo pero ahora ya se como que se asociaron con disco roller disco roller es un lugar para patinar aquí en guadalajara y bueno ya es patrocinado por disco roller y dentro de ese mismo pabellón también hay juegos como de la garra de toy story de la así pero gigantescos y otros chiquitos todo ese lugar es como para entretenimiento adolescente y acabamos de comer muchachos y ahora qué vamos a hacer hijo vamos a ir a los caballos a jugar venga vamos a jugar a carreras de leoncitos que eres con las ganas de jugar adelante todos los que van a participar ya pueden tomar las dice 3 2 1 a ver amigos pues como pueden ver somos muy malos en los juegos no ganamos nada fíjense que una racha en la cual yo siempre ganaba un premio de aquí de las pistas de octubre pero no sé no sé qué me pasó ya no ganó nada estoy triste por eso pero no importa vamos a seguir intentando y bueno ya estamos aquí del lado de la feria muchachos ahora sí están perdidos todos los juegos porque hace rato estamos pagando nos dieron una buena noticia todos los juegos que tengan esto amarillo eso son juegos gratis para los niños supongo que esta promoción de juegos gratis es solamente entre semana de 5 de la tarde a 8 de la noche muy bien pero los que no salgan gratis de este lado tienen que comprar unos cupones ahí están los precios de los cupones y 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 Gracias por ver el video. En esta renovación de la feria me pude percatar de que hay una ola de empleados adolescentes, o sea, es impresionante, hay muchísimos empleados, pude distinguirlos por su gafet, pero son muchísimos jóvenes, yo creo que están haciendo ahí su servicio, quizá de la escuela, pero es impresionante, de verdad, hay muchísimos jóvenes, está controlado por puros jóvenes esta fiesta. Y bueno, hay algunos puntos para fotos, esto se me hizo buena idea, pero que la desarrollaran bien, ¿saben? Por ejemplo, había un columpio con unas alas donde te podías tomar una foto y ahí había empleados de las fiestas de octubre que te prestaban como una paleta con una leyenda de que me la estoy pasando genial o algo así, digo, no los leí, pero más o menos pues para que se den una idea. Esa idea está genial, pero que pusieran más puntos, nada más vi como dos o tres puntos para fotos así, fotos dinámicas, fotos graciosas e interactivas, esa idea se me hace muy bien, pero hay que hacer más puntos de fotos. Amigos, ya nos van a dar nuestra bebida de cortesía de Fresca y solamente por subir una foto a sus redes sociales con un hashtag Fresca en fiestas y les dan una bebida de cortesía. Está preparado, viene, suéltalo, vale, eso, y seguimos viviendo toda la gente bonita, recuerden que Fresca está oscura, sin amarguras, sin salida para la especialidad. Vamos a ir a saludar al Evo, muchachos, está ahí a la entrada al mundo infantil. ¡Hola! Oigan, con el boleto de la entrada a las fiestas de octubre tienes derecho a una rifa por un automóvil. Pregúntenle a la entrada cuando ustedes ingresen para mayor información. ¿Tú que eres de Estados Unidos? ¿Una crítica que hace falta aquí? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo a ver para las personas de fiestas de octubre? Pues es una fiesta tradicional de aquí de Guadalajara, las fiestas de octubre. Obvio, siempre van cambiando y renovando, mejorando, tal vez cambiando algunas cosas que estamos acostumbrados. Pero pues igual, siguen las fiestas de octubre y hay que seguir viniendo a apoyar y sobre todo venir a comprar lo hecho en México. Que está bien hecho. Que está bien hecho, exactamente. Esta es la feria de mi ciudad, las fiestas de octubre. Mis queridas fiestas de octubre. ¡Ay! ¿Qué sería de este mes sin esa feria para mí? Me trae muchísimos buenos recuerdos. Quizá para ustedes, apenas la están conociendo, no sabían que existían en lo más mínimo. Pero para mí es algo súper importante en mi vida. No tanto por el evento como tal, sino por todo lo que hacemos en familia, por todo lo que me acuerdo, por todo lo que siento. Ya les había comentado en el video de hace un año que me recuerda que ya casi es Navidad. También eso tiene un valor extra. También me gusta mucho el Halloween y adentro venden cosas de Halloween. Si Dios me lo permite, siempre seguiré yendo a las fiestas de octubre. Nada más que sí hay algunos puntos ahorita para mejorar. Esta nueva organización, como que no sé si no tuvieron mucho tiempo para desarrollar todo el proyecto que le tenían pensado. No sé si hay algunas cositas que no me gustaron, que perdieron su esencia. Eso sí, tengo que decirlo, perdieron su esencia de las fiestas de octubre. Pero bueno, es comprensible, es nuevo todo. Entonces, pues se vale. Se vale equivocarse para que el próximo año se dan una fiesta mucho mejor que los últimos 10 años, quizá. Entonces, yo sí les voy a recomendar que vayan, que vean con sus propios ojos. Hay cuestiones de gustos. Lo mío, bueno, pues es una opinión nada más. Una simple opinión, humilde. Pero estén como estén, yo siempre intentaré ir a las fiestas de octubre. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y si es así, por favor, regálenme un like. También no se olviden compartir el video a sus amistades. Y también, para los que no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo a la pantalla. Apretenle su camisa y activa la campanita. Y ustedes comen chile. Comen chile como todos los mexicanos. Y, ¿esustó? 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 ¿Esustó, amigos? ¡Aaah! De gracias. Entonces, nos vemos. Muchas gracias a la familia Loza que me ayudó con este video. Por supuesto, también a mi hijo. Mi hijo me ayuda muchísimo, como no tiene ni idea también. Y bueno, Pepe, muchas gracias por todo. De verdad, muchas gracias por el regalito, por todo. Gracias. Aquí tienes un hermano en Guadalajara. Y pues, no tengo palabra. Pero, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Un abrazo y nos vemos pronto.